¡Ay, güey! Ya me cansé. ¿Quién le echa otro? Echa el otro. A ver, ¿quién lo quiere? ¿Quién se lo lleva? Vamos a vender la bolsita a Louis Vuitton. ¿Quién se la lleva? 25. A ver, ¿quién da más? 25 a la una. 25 dólares. Louis Vuitton original. Echa el otro. A ver, le vamos a poner una tarjetita. Y también le vamos a echar una lapicera. ¿Quién la quiere? Por 25 pesos. A ver, ¿quién da más? A ver, ¿quién se la lleva? Echa el otro. A ver, le vamos a poner otra lapicera. Y le vamos a echar, por aquí le vamos a poner un teléfono inalámbrico. Último modelo. ¿Quién lo quiere? Se lo lleva por 25. A ver, ¿quién da más? 25 pesos. A la una. 25. A las dos. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién lo quiere? Saludos a toda la raza chacalosa. Echa el otro. A ver, le vamos a poner el mouse de la computadora. Por 25. Échale un sobrecito. Por 25. ¿Quién lo quiere? Se lo lleva a la una. ¿Quién dijo yo? 25. 25 pesos. ¿Quién dijo yo? Angry 25. 25.